Pues después de que nos fuimos a tomar un café y que pues como ustedes ven ya hay mucha gente especializada que está trabajando en ello precisamente para que todos los que son este pues verdaderos y varitas disfruten del aroma de este de esta bebida que bueno de hecho nada más lo menciono ya se me antojó así que yo creo que saliendo nos vamos a ir por uno pero ahora vamos a hablar de otra cosa la cuestión ahora nuestras amigas que les encanta estos tips de belleza que afortunadamente pues hay mucha información pero a veces es mejor tenerlo de propia voz o es mejor tenerlo de propia voz diría yo cuando estás con un experto y está con nosotros nada menos que César Santorelli que él es el director general de Santorelli Heritage ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Pues muy bien aquí gustoso de estar con ustedes Y pues estamos aquí en La Buena Vida y resulta que nuestras amigas nos están preguntando fíjate tú ya llevas cuántos años a cargo así que haciendo que ellas se vean y sus caballeras se vean mucho más espectaculares Sí efectivamente llevo 30 años y yo les digo en que siempre digo 30 años de embellecer a México ¿No? porque ya he tocado tantas gentes tantas Tantas cabezas Exactamente que hemos hecho feliz porque ese es nuestro trabajo hacer feliz a la gente Bueno este obviamente tienes más mujeres Porque además hay más materia prima Exactamente Estás de acuerdo porque si fuera yo pues no pasaría nada O yo también ¿No? ya se perdió ya se acabó el business Pero sí efectivamente No pasaríamos del shampoo y del masaje que también se agradece Que eso es muy importante también porque a veces piensan que los hombres no se deben de cuidar aunque sea el cuero cabelludo Hay shampoos especializados para cuidar la piel cabelluda Que afortunadamente ya ha crecido mucho ¿No? la oferta Sí claro ya es un mercado muy grande que ya repercute en cientos de miles de millones de dólares Ya la belleza en el mundo y en México también ya repercute un muy buen número Bueno ya que tocaste el tema ¿Verdad? vamos a ir a esta cuestión de ¿Qué es lo que debe de cuidar? por ejemplo en el caso del hombre en el cabello O sea ¿Cuál es la diferencia en cuestión a los shampoos de hombre fuera de la etiqueta? Claro Y los de mujer Sí claro efectivamente lo que pasa que hay muchos productos y los productos del mercado siempre Soy un profesional llevo 30 años en esto y mi obligación y mi convicción es siempre recomendar productos profesionales La gente dice ¿Cuáles son los productos profesionales? porque en el mercado y en la televisión se ven Dicen producto profesional Sí efectivamente pero hay un nicho que es específicamente para los estilistas que se venden en los salones de belleza Que están cuidando más la piel cabelluda o la hebra capilar Los que venden en super y yo no quiero hablar de marcas ni de nada Pero los que venden en super es más acción lavante que hidratante, humectante o reestructurante O sea entonces debo de entender que va, la diferencia es que unos van a tratar lo que es la causa de la belleza del cabello Vamos a ponerlo de estilo, o sea lo que es el nacimiento a través de fortalecer desde dentro incluso el cabello A el efecto del, sí pues el tratamiento de efecto que podría ser lavarlo y corregir ¿no? Exactamente, sí hay muchos factores y como estábamos volviendo a la pregunta anterior Los hombres igual y no necesitamos mucho porque la piel cabelluda, tu cuerpo por default Te da 10 centímetros más o menos para que tu cabello esté sano Pero los hombres normalmente pues ya con eso, con que se laven con un shampoo normal Que hay muchas líneas buenas, entonces lo que los hombres deben de cuidar más bien es Que no tengan exceso de grasa en cuero cabelludo, que no tengan caspa Todos esos problemas son los de los caballeros, de los hombres Las mujeres ya es más peligroso porque normalmente las mujeres ya dejan su cabello más largo Entonces lo que hacen es, tenemos que hidratar, reestructurar o fortalecer el cabello Normalmente todas las mujeres en México tienen el cabello deshidratado ¿Por qué? Porque se usan tintes, porque usan shampoos que tienen mucha acción lavante La acción lavante son las osas y todo eso Entonces de repente les ponen más acondicionadores o shampoos Por eso los dejan muy suavecitos Pero no están dando esas propiedades que te da un shampoo profesional Ah, ok Bueno y entonces, en el caso de la mujer, ¿qué hacemos? O más bien, ¿qué es lo que les ocupa o les preocupa más en estos tiempos? Las mujeres lo que les preocupa es tener siempre un cabello sano Y siempre normalmente van a un súper o un salón y quieren tener su cabello brillante y sedoso Pero eso sería el segundo paso Es como siempre yo les digo, cuando vas con el médico y te dice Oye, tienes cáncer, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tú no te quieres operar ni la nariz ni de eso, quieres quitarte el cáncer Entonces cuando un peluquero, un estilista, un profesional le dice Tu cabello está deshidratado, está muy sensibilizado Porque, y más lo vemos ahora, muchos cabellos rotos en la calle Porque todas las mexicanas quieren ser muy rubias Entonces el rubio no se adquiere con un solo tinte Tenemos que extraer el color, que es con una decoloración o una limpieza de color A veces los peluqueros engañamos Solo te hago una limpieza de color Pero una limpieza de color hay que ser muy claros Es una extracción de color Es un tratamiento agresivo para el cabello Sí, porque imagínate, o sea, lo tienes negro Y ahí resulta que a la primer tratamiento pues te vas a quedar rubia Pues no, o sea No, no es magia Y eso se los digo mucho a la gente Le digo, esto no es magia Justamente hay que usar productos adecuados Y una decoloración Y las mexicanas hay que serlo claro Ahorita las mexicanas están muy puestas en querer ser rubias y platinadas Eso es la tendencia de la moda Baja que llegue Shakira Todas van a querer ser doradas Doradas, sí Bueno, por lo menos ya bajamos un poco Pero ese es el reflejo, ¿no? Pero lo que pasa es que las mexicanas hay que tener claro Están muy enamoradas y nos llegan a los salones de belleza con los tutoriales Bueno, están de moda los tutoriales Y nos llegan con una foto de una modelo súper guapa Yo lo entiendo Todo es aspiracional y nosotros tenemos que cumplir ese sueño Como si yo llego y te llevo alguien con cabellera y rubio Sí, claro Entonces, como les digo Trenme una buena telita y te hago un buen saco, ¿no? Pero si no está pasando No podemos llegar a esos buenos resultados Entonces justo hay que ir con un profesional Llegar con productos profesionales y un buen diagnóstico Oye, yo he visto últimamente que todas mis amigas andan así como Como en... parece arcoiris O sea, como que se pusieron de acuerdo para este mes Que es como pro-gay Entonces, este... Y las veo de moradas De moradas de color Sí, no de que llegan tarde Porque generalmente llegan tarde O las veo naranjas O las veo... no sé Entonces, ¿qué es lo que está en las tendencias de color? La tendencia justamente son eso Jugar más con el color Con los arcoiris Como lo dices Y justo no es porque este es Y yo sé que vamos a entrar a junio El mes más provocativo para la gente gay Pero no es eso Eso ya venimos con... Desde el año pasado Manejando todas esas gamas de colores En la cabellera Ya no son tan aburridas Como que vendíamos de los chocolates Después chocolates con un poco de mechitas Los californianos Los baliage Los baby lights Y todos esos efectos Ahora como que ya las mexicanas Entraron más a la moda De usar Y más atrevidas De ponerse más colores en el cabello Pero eso también es bien importante Hay que recordar Que las mexicanas Nuestra altura de tono Es de un 3 a un 4 Máximo 5 Que eso, ¿qué quiere decir? Que son oscuros Ah, ok A ver, o sea ¿Cuáles son más oscuros? O sea, los números ¿Cuáles? La gama del color empieza del 1 al 10 Del 1 vendría a ser el negro Y el 10 vendría a ser el rubio extra claro Entonces más o menos Para que chequen Las mexicanas No estamos ni en negro Pero estamos del 1 al 3 Máximo al 4 Las europeas están del 6 al 7 Más o menos es su tono natural Entonces hacerles una aclaración a ellas Es mucho más fácil Porque nomás tenemos que aclarar 3, 4 tonos Pero para que las mexicanas Lleguen a un platinado O a un beige Y esos tonos De un 3 a un 10 Necesitamos aclarar 7 tonos O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que ir 7 sesiones Hasta que dé el cabello No, 7 sesiones No, son 7 pasos Porque el color La colorimetría Es algo muy padre Pero justo va saliendo Desde el rubio Después del negro Sigue el rojo Nos revela el color rojo Después del rojo Nos refleja un este Naranja Después del naranja Un amarillo Después del amarillo Un beige O un dorado Por ahí más o menos vamos Como que va aclarándose Paulatinamente el cabello Oye, tengo una pregunta Porque, por ejemplo Ya ves que hubo una época En que se estaba usando Los grises Y los colores como Blancos Y de hecho Lo veía con algunas amigas Que ellas me decían No, yo quiero el cabello gris Ok Iban Se hacían los tratamientos Y resulta que Como a la media A la mitad de la semana Su cabello se ponía Amarillo Amarillo Efectivamente Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló ahí? Ahí no falló Lo que pasa es que hay que Seguir matizando el cabello Lo que puede Y se vea re feo Sí, se vea horrible Y por eso es que te subes Y caminas por la calle Parecía de la muñeca De estas De abandonada Cuando ya Ya vieja de apeso Que ya la Ya una Barbie Que pasó por todas las manos De las niñas O sea Efectivamente Eso es lo que pasa Y lo que pasó ahí También fue Que el estilista No llegó al fondo De aclaración Que tenía que llegar Que lo dejó en amarillo El amarillo Se neutraliza con un azul Con un violeta Que ahora Mucha gente A esa gente Se le recomienda Que use shampoos silver O sea Los shampoos azules Porque se te va a dar Un matiz Son nuevos, ¿no? De hace poquito Tiene como dos años Bueno, ya tiene mucho tiempo Porque antes Le usaba la gente Que usaba canas Porque las canas Normalmente son amarillentas Entonces la gente Las quiere las canas Plateadas Porque decían que También podía ser Por el pH del agua, ¿no? Bueno, eso pasa Y sobre todo Sin nada Sin nada Le echan químicos A la alberca Y se pone verde El cabello Se pone muy verde Sí, pero entonces Lo que tenemos que usar ahí Son productos adecuados Hidratantes Que fortalezcan Y el estilista Tiene que llegar A un fondo de aclaración Casi blanco Para que entonces No llegue a ese Amarillo A ese tono amarillento Y ellos tienen que seguir Usando ese shampoo De uso Por lo menos Dos veces a la semana Que es el Shampoo silver Para que les dé Ese tono Marrón Como el que estamos Viendo ahí en la pantalla Ya les da esos tonos Bonitos Pero sí También hay que estar Conscientes Que eso Esa es una foto Una foto está Súper bien cuidada Tiene luces Está producida No es lo que vemos En la realidad Esos modelos Que estamos viendo En Instagram Y en todo eso Son modelos Que están Cuidada la foto Una gente normal En la calle Se hace una decoloración Y el cabello Queda deshidratado Queda sin fuerza Sin vida Entonces Que necesitas usar Productos Y peinarlo Y todo Pero una mujer Hasta una modelo Que se ve preciosa En una foto Tú la metes a bañar Y sale con un cabello Terrible Porque todo es Una ilusión Todas las fotos Son una ilusión Ok Oye ¿Cuánto duran Las tendencias De color? O sea Son iguales Que las modas O sea Primavera, verano Otoño, invierno O va variando Según Este Pues también Como la pronta moda Que también existe Exacto No pero la moda Va muy agarrada Los peluqueros Los diseñadores De ropa Los de coches Hay una cosa Que se llama Este Que lleva todo Esto moda Ay se me fue ahorita El nombre Pero venden Todas las modas Las modas Mucha gente dice Es que las creó Un peluquero Las creó Cristian Dior O algún diseñador No ya hay una gente Una fábrica Todo esto es un grupo De gentes Que se dedican A cazar Que es lo que Quiere la gente Entonces cuando ya La gente lo tiene Todo esto Es cuando entonces Venden todas estas ideas Y los compran Las grandes marcas Y las grandes marcas Es cuando ya Se dicen Se pone de moda El verde O el azul O los platinados Y entonces Tú vas a ver Por todos donde circules Vas a ver coches Si dicen Si dicen que es el verde Se va a poner los verdes Los coches Los edificios La ropa Seguían por las tendencias De Pantone También Este Si debe de ser Porque es muy importante Todo lo que es la colorimetría Pero Muchas veces Muchas veces decimos Que quien diseño algo Todo eso ya no la venden Y es Estamos manipulados Verdaderamente Estamos muy manipulados Y me lo dices En tiempos De casi elección Estamos aquí En la buena vida Regresamos Estamos con César Santorili Y va a seguir Hablándonos Sobre lo que son Las tendencias de color Para que ustedes sepan Cuáles son los colores Que si deben de usar En el cabello Ya ven que andan Ustedes muy Millennials Y sobre todo Este Los tips Para saber Cuando tu Estilista Si es bueno Y no es malo O más bien Es malo Regresamos Estamos aquí En la buena vida En la buena vida En la buena vida Bueno pues regresamos Y ahora estamos Bueno seguimos Con César Santorili Que nos está platicando Sobre esta cuestión De cuáles son los colores Que están en tendencia En el cabello Para que ustedes sigan Pues ahora sí Que decolorándose Oye Cuántos Cuántas veces Va Una 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 clienta A hacerse tratamientos Normalmente O sea Si somos honestos La gente No se cuida Mucho del cabello Justo se hace Tratamientos En su casa Justo es lo que Estamos tratando De Inducirla O llevarla Al salón de belleza Para que use Productos profesionales Porque la gente Verdaderamente Está muy confundida Por la televisión O sea Igual Y los medios Que dicen Que un producto Es muy bueno Y cosas así Pero verdaderamente No tiene todos Los beneficios Que puede aportar O que el cabello Necesita Cuando ya tiene Un procedimiento Químico Como eso Es como todo O sea Tú puedes hacer ejercicio Y te dicen Toma una línea De hidratantes Pero verdaderamente Si tú vas a un lugar O con un médico Te va a decir Específicamente Qué es lo que Debes tomar Y tu cuerpo Se va a reponer O recuperar Más pronto Y vas a llegar A un nivel óptimo Y luego Luego va a Resurgir eso Pero si tomas Lo que te está diciendo Tu amiga Tu compadre O lo que estás viendo En tele Pues no vamos A la seguro No es lo que Tu cuerpo necesita Lo que tu cabello Necesita Oye ¿Cómo identificar Qué color Si les queda O no? Porque luego veo Unas que dijo No, no, no O sea Si en vez de verse bonitas Parece que se alborotan Lo feo ¿No? No, más bien Que lo andan Parece que andan En mítin Si yo creo eso Pero no les No las culpo a ellas Verdaderamente No las culpo a ellas Culpo a su peluquero Porque verdaderamente Su peluquero No estudia O no se pone A ver moda Yo siempre a los peluquero Oye pero hay una cosa Que se llama espejos Si verdad Pero hay gente Que es muy segura Hay gente que Muy segura De su mal gusto De su mal gusto Y de su mala seguridad ¿No? Porque igual Y debes tener amigos Que te digan Eso no te queda Eso te funciona O Oigan de veras Que bueno que está diciendo César Cuando a un amigo Le pregunten Como me veo Y les dice Que verdader sea amigo Y que ustedes vean Que tiene La inteligencia La agudeza Un buen restaurante Físico O sea ya se reconstruyen Y luego les quedan Los labios Los labios Y los pómulos De este tamaño Y bueno O sea luego parecen gallinas Pero este Con los ojos De este De una de cada lado Está casi O cheques Deboró la tacuche De burrón Hay un Ay la cultura popular Bendita sea Bueno Pero la cosa es Este Tener un poco De sentido De autocrítica Y también Ir identificando Si Quien está Tratándote el cabello Sobre todo Porque es una cuestión De imagen Claro Que te pueda decir Que si está bien Como le identificas Digo porque yo Luego veo Amigas que siguen Yendo con el Con el estilista Que les estaba Tratando Pero como que Pues no O sea O las ves mal cortadas Mal peinadas Que bueno Más bien el peinado Más bien depende de ellas Si el peinado Depende de ellas Y su peluquero Les tiene que hacer Un buen corte apropiado Para que ellas Sigan luciendo Y proyectando Es muy importante Hacerse amigas De tu peluquero Y buscar un buen estilista Un buen peluquero Preguntarle Y checar Si el se está actualizando Si está en moda Tan simple Lo puedes ver Como se viste Como salen Las otras clientas Y desde ahí Te das cuenta Y no es de precio Porque ahorita También los peluqueros Estamos peleando mucho Que hay muchos salones Que se están peleando Por el mercado Y están bajando Sus costos Entonces Como que Creo que El precio No va con esto Sino con El profesionalismo Y con la Seguridad Que tiene ese peluquero De poderte Recomendar algo ¿No? Porque si no Hay gente Que verdaderamente Ni estudia Ni tiene buen gusto Y se atreve A recomendar Entonces Uno tiene que ser Autocrítico Como lo decías Verse al espejo Y uno lo sabe Es como cuando te dicen A ti que color te gusta Y tú dices El azul ¿Por qué? Porque tú ya descubriste Tu instinto Te dice que el azul Te va bien Y te lo pones Pero si tú Te dicen Ponte de Verde perico Y tú no te sientes Cómodo O sea Tu instinto Ya te dijo Que ese color No va contigo No juegues con eso Ponte con lo que Te sientes seguro Porque puedes proyectar Estamos en una competencia Terrible de trabajos De buscar galán De buscar lo que sea Entonces tienes que verte mejor Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Proyectar Lo que Cuando proyectes Ya jodiste Ya ganaste Ah ok Bueno Traducción Entonces acuérdense Que lo más importante De su imagen Es la cara Y lógicamente El cabello Es el marco perfecto Que va a hacer Que resalte Pues Sus facciones ¿No? Que es lo más importante Ese es un tema Definitivo Sí claro Y por favor Siempre pónganse Buenos productos En su cabello Hidrátelos Pero sobre todo A ver Yo ahí Te quiero hacer una pregunta ¿Cómo identificas Un buen producto? O sea porque No necesariamente Tiene que ser El más caro No Yo también estoy de acuerdo Porque hay marcas Es como los coches Todos los coches Se llevan al mismo lugar Pero hay un bochito Y hay un jaguar ¿No? Y los dos Se llevan al mismo lugar Pero dependiendo Cuál es tu bolsillo Y cuál es tu Para dónde quieres No pero aquí en el caso Más bien es el cabello Entonces ¿Cómo identificas tú? Porque además Las mujeres son medio infieles Cuando están con tratamientos O sea ven uno Con un envase Más bonito Ah bueno Ven un envase así Porque lo La chica Esta chaquera va a venir Y ahora va a promocionar Un shampoo Bueno órale Entonces Piensan que ya lo usa Y verdaderamente Entonces ella Lo más seguro es que ni lo conoce Ni lo usan Efectivamente Nada más le llega la referencia Por los muchos dólares Que les pagan Pero o sea Para poder identificarlo Esa es la cuestión Tienes que leer las etiquetas Pero nadie lee Exacto Los mexicanos no leemos Vamos al super Y te lo digo yo Que cualquier cosa que compre No leemos Entonces Y luego con esta letra Sí claro Y luego ya sí Y luego agarrar Y ponerte a leer No Pero Cómo identificar ya en el uso Porque igual vas al super Te lo compras O más bien se lo compra Y lo empiezas a usar Entonces Cómo Cuánto tiempo le tienes que dar Al producto Para que empiece a funcionar Y que realmente tú puedas ver Lo que te dice La publicidad O lo que te dice La etiqueta O lo que te dijo Este chaquera Sí efectivamente Yo ahí estoy Y todos los peluqueros Todos los profesionales Tenemos eso Justo Tenemos que checar Ir con tu peluquero Y él te tiene que recomendar Y va a sonar muy Muy terrible Pero tienes que usar Productos que vendan En los salones de belleza Y ahí en los salones de belleza Hay marcas Desde la más cara Hasta la barata Pero si ya está En un salón de belleza Quiere decir que es un salón Un producto que tiene Lo que te está prometiendo Porque ahora yo veo En la televisión Que todos los productos Tienen este Argan El argan Se puso mucho de moda Porque es un producto Muy bueno Que lo sacó Un shampoo caro Ahora ya hasta El shampoo más barato Tiene argan Bueno Es como los medicamentos Los genéricos O sea los genéricos Que al fin de cuentas El porcentaje del activo Debe ser mucho menor Y por esa razón Por eso es el precio Sí claro Justamente Igual y no es lo mismo Que tenga el 80% De proteína Y de cosas buenas A que tenga un 1% Por eso es que bajan Los costos Por eso siempre Vayan con su peluquero Y su peluquero Tienen la obligación Verdaderamente Somos los médicos De su cabello Entonces Pónganse en manos De su peluquero Que es un profesional Bueno entonces Ya saben Oye A que aplica Como lo que Alguna vez me comentó Mamá Come donde haya gente Entonces Eso llama Sí gente Llama gente Entonces si hay gente Quiere decir que tienen éxito Y si hay éxito Hay calidad Que luego pasa Que también No siguen a su estilista Porque ya ves que luego Se cambian Bueno le brincan De salón en salón Que da gusto Este Y ya cuando ves Ya se fue de uno Y ahora ya se fue Al otro lado de la ciudad Y entonces Eso habla bien De que el trabajo De quien te está Que te está Tratando la cabellera Pues está Muy pro Pero Si hay que darle tiempo A que los looks También se vayan Acomodando ¿No? Porque Luego Las peinan De una forma Y cuando Y nunca más Regresan Nada más salieron bonitas El día del salón Pero después ya no ¿Por qué? Porque ya no No se dedican a esto Entonces por eso Es bien importante Un buen diálogo Desde ahí vas a ver Cuando es alguien profesional Que te sienta Te escucha Quiere saber Te saca información No nomás llega Te pasan al champú Y luego luego Te empieza a cortar Un peluquero Necesitamos información Para saber Qué quieres proyectar Qué podemos lograr Cuánto le inviertes De tiempo Cuando le inviertes De dinero A tu cabello Porque igual Yo no te voy a dejar Platinada Si tú sigues usando Un champú De apeso Entonces tu cabello Cuando vuelvas La segunda vez Te voy a dejar pelona Porque ya está podrido Pues ahí está Ahí están los tips De un experto Para que ustedes sepan Cómo seleccionar Quién les va a tratar Su cabello Sobre todo Y estas cuestiones De que no todo Lo que está de moda Les queda en la cabeza Entonces Cuídalo mucho César Muchísimas gracias Qué bueno que viniste Aquí a La Buena Vida No, muchas gracias A ustedes Y espero les haya funcionado Y vayan con profesionales Toda la vida Por supuesto Y no estamos viendo En nada Aquí en La Buena Vida Soy Roberto Yañez Y estamos en RadioTV.mx Pásenla muy bien Pásenla muy bien ¡Suscríbete! 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 Pues nada Que yo Ya saben Que ando medio disperso En toda la vida Y pues Por estar aquí Atendiendo también Sus mensajes Pues Yo ya estaba despidiendo ¡No! Todavía tenemos Programa Así que César, vueles y re bienvenido a la buena vida. Oye, este, ¿por qué varía tanto los precios de un lugar a otro? ¿Por la zona o por la experiencia o realmente por el tratamiento? Porque ahora se han puesto mucho de moda. Esto es como las estéticas, bueno, antes te daban nada más el shampoo, el masaje, pero ahora ya hay una cantidad de tratamientos que te disparan el servicio de peluquería, ¿no? En el caso de las amigas, tengo amigas que pagan una fortuna por... Sí, efectivamente. Y salen igualitas, que es lo peor, pero pues no tengo cara para decirle, oye, te engañaron. Sí, ni se los digas, ni se los digas, porque en los salones tenemos que seguir pagando impuestos, rentas y muchas cosas. Y preparación. Pero ¿por qué ahora tanto? Además, ir a comprar un shampoo, simplemente te pones afuera de la vitrina de una estética, o sea, es como comprar pañales. Sí, efectivamente. O sea, te digo porque ahora que cuando estaban mis sobrinos chiquitos, yo andaba comprando pañales, y bueno, o sea, decía, se necesita hacer un máster, porque no sabes si el niño es etapa A, etapa B, etapa C, si está gordo, si se le escurre, si no. Lo mismo pasa con los shampoos. Sí, y la gente se confunde verdaderamente, porque igual el mercado ya ha crecido tanto que confunde a la gente. Déjame comentarte. Me encontré un shampoo para cabello estresado y para cerrar puntas. Exacto. Luego, otro para cabello sensibilizado de mayor edad y para nutrir la piel cabelluda. Entonces, dices, o me cuido la edad, o me cuido del estrés, o me quito la contaminación, o que me lave la cabeza. O sea, ¿cuál tomas? Exacto. Ahí es donde tu profesional, tu estilista, te tiene que recomendar. Pero no te lo vas a llevar al súper, al profesional. No, pero por eso justo son profesionales los shampoos, como les decía, los que venden en los salones, los demás de uso comercial. Entonces, en el súper, y ya si no, por lo menos, si no tienes un buen presupuesto para gastar en un shampoo de salón, que normalmente un shampoo de salón, tenemos shampoos que valen, vamos a hablar de la marca más cara, vale como 500, 600 pesos. Pero también hay otros shampoos que te valen 250, 300 pesos. Y luego para que se lo echen en dos lavadas. Que eso es lo malo. Justo los shampoos profesionales son de 250 mililitros y chéquelos, son para que te duren un mes, porque son con pequeñas cantidades. Pero estamos acostumbrados a vaciar el chorro y eso no funciona, son con una moneda de 5 pesos para lavar una cabellera mediana. Deberían de hacerlo, porque saben qué, o sea, yo creo que les entra la crisis y luego dicen, no, para que me vea más guapa, como va, eh. Entre más es mejor, pero no es cierto. Ya tiene sus propiedades justo. A mí me dolería el codo, 500 pesos por un shampoo, no lo pago. Pero bueno, o sea, yo, o sea, igual. Porque yo no, 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 no. Eso nos pasó, por eso no usamos shampoos caros en aquel momento para prevenir. No, lo mío es genética, lo mío es genética, así que no hay, no hay de otra. Pero este, si es un show, o sea. A ver, si tú tuvieras, vamos a ponerte el caso. Si te llega una clienta que dice, bueno, que tiene la orzuela, que tiene el cabello estresado, que se le está cayendo, y aparte está desnutrido y opaco, ¿a qué le debe dar prioridad? Prioridad a la caída. Ah, ok. Porque hay que ver prioridades. Si no hay cabello. Ya no tienes cabello, ya no tienes nada. Entonces, y la caída oficialmente va a caer, viene desde cuero cabello. Ay, sabes que me la imaginé recogiendo su cabello por donde iba a caminar. Y después le cortaba la orzuela, ¿no? No. Yo rabio con el plasma. Sí, justo es como las enfermedades, justo, igual, y si primero vas con el doctor y te dice, tiene cáncer, pero también tiene diabetes, ¿qué vas a atacar primero? Primero cúreme del cáncer, porque es lo más importante, y después me cura la diabetes. Claro, la otra se controla, ¿no? Se controla, exactamente. Entonces, el cabello, primero vamos a checar todo lo que viene desde el cuero cabelludo, piel cabelluda, después vamos a ver, la orzuela sale porque el cabello está deshidratado. Entonces, si tú usas un, si estás sano, si no tienes ningún proceso químico, entonces con pura hidratación, tomando agua y buena alimentación, tu cabello va a estar sano. Oye, hablando de eso, ¿qué vitaminas deben de cuidar para que sí realmente esté en su alimentación y pueda tener un cabello padre? Pues, si no te usas químicos, o sea, es que tu cabello va a ser sano con una buena alimentación, pero si ya te metes químicos, ya tienes que darle químicos, que son los productos. Pero igual ir tomando mucha agua, frutas y verduras, como dicen las abuelas. Como nos educó nuestra madre, antes de que llegara el WhatsApp a decirnos qué pasaba en la vida, entonces, los antioxidantes, lógicamente, que cuida. Y la piel, porque si tú ves tu piel bien, tu cabello está bien, tus uñas están bien, pero si tú ya ves tu piel seca o con muchos granitos, ahí es muy fácil. La gente dice, es que tengo muchos barritos. Por default, su piel cabelludo es grasa, entonces, su cuero cabelludo es grasoso. Tiene que controlar la grasa primero. Y es como cuando la piel es muy seca, porque tiene que ponerse mucha crema, tu piel es deshidratada, tienes que usar productos hidratantes. Y si tu cabello se está rompiendo, tienes que usar shampoos y productos reestructurantes para fortalecer la hebra capilar. Eso pasaría. Entonces, qué importante, todos los temas que tienen que ver con el cuidado del cabello. Y si esto da una serie de actividades que tienen que hacer para que tenga resultado. ¿En qué tiempo aproximadamente se ve una mejoría cuando está muy maltratado y después de que vas a que te lo trate? No es magia, pero sí, yo creo que en un mes vemos buenos resultados, usando buenos productos y ser constante. Porque es como el maquillaje, ¿no? De repente hay gente que se duerme con el maquillaje. Aquí si te dicen, lávate el cabello, ponte estas mascarillas y estos productos y llevas al pie de la letra, todo va a funcionar fabuloso y en un mes tienes buenos resultados, que normalmente es cuando al mes vuelven las clientes. Oye César, ¿en dónde te pueden encontrar a ti? Bueno, podemos estar en el 52088494. Más lentito. Sí, ¿verdad? 52088494 o las redes sociales son Santorelli Hightech. Ajá. Ahí en, si le googlean o algo, Santorelli, ya nos van a encontrar en todos lados. Perfecto, pues entonces para que te visiten, tienen alguna duda, ya 30 años de experiencia, para que ustedes puedan tener esa cabellera que les encanta y sobre todo que estén con alguien que está acorde a las tendencias de moda, de lo que es todo lo que se refiere a los colores, cortes, para tener ese look maravilloso que generalmente nos viene encantando a quienes lo vemos. Entonces César, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y ahora sí es la buena, ahora sí ya nos vamos. Ok, soy Roberto Llanes, nos estamos viendo la, pues acuérdense que los martes y los jueves aquí en RadioTV.mx y a través de RadioTV.mx otra vez y nos vamos ya porque creo que el chip ya se me desconectó. Ok, bye. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx